Con la pérdida del jack de audífonos 3.5 en los teléfonos cada vez es más difícil utilizar unos buenos audífonos Pero también sucede que no siempre tenían el mejor de los volúmenes ni te daba exactamente la calidad que tú querías Bueno, pues aquí tenemos algo que se llama Blackfly de Aliencraft Que es un DAC amplificador que te puede solucionar esos problemas y aparte darte una muy buena experiencia sónica Entonces vamos a checar detalles y demás después del corte Derrota a tu competencia con los nuevos audífonos profesionales para gaming Aliencraft Cyber Boss, los cuales están equipados con cojinetes de memory foam para un confort extraordinario durante largas sesiones de gaming Siente la adrenalina del fuego a través de sus poderosos drivers de 40mm que producen un sonido preciso y un bajo contundente Mientras su micrófono midireccional tipo BoomMix registra tus cantos de victoria y emoción en el chat de voz Con un avanzado sistema noise cancelling para que el ruido no estorbe a tus insultos Adquiérelos con un descuento especial para los fans de Droga Digital con el código DDCYBERBOSS-10% Información y enlaces de compra en la descripción Adictos digitales, bienvenidos de nuevo Esto es Droga Digital, yo soy Ed Corsa para los que no me conocen Y el día de hoy vamos a platicar de este producto que tengo aquí en la mano Que esto es el Blackfly, la mosca negra Es un producto de Aliencraft que está vendiéndose a través de Audiofilia.com Y bueno, ¿qué es esto? Es un DAC, es un amplificador Para que ustedes ya sea con su teléfono Android, iOS, es decir un iPhone O también una tableta ya sea iPad o Android Puedan disfrutar de mejor calidad de sonido y más volumen Porque si se han fijado, incluso con los audífonos que hay ahorita Que son de tipo Bluetooth y demás No tenemos la mejor calidad de sonido por tema de códex Así como también no tenemos mucho volumen Y hay gente a la que le gusta escuchar su música realmente fuerte O bien escuchar los detalles amplificados de toda la resolución de audio ¿Y por qué les digo resolución? Bueno, porque aparte vienen con certificación High Res Audio Esto quiere decir que bueno, pues el Blackfly vamos a poder utilizarlo Para amplificar la señal de sonido que sale del teléfono o del dispositivo Y que nos dé aparte muy buena calidad de sonido Si estamos utilizando archivos que tengan toda esa información Por lo que si ustedes tienen una cuenta de Tidal Utilizan algún servicio de estos Se han bajado algunos flags, no sé Podrían escuchar mejor todos estos detalles Gracias a Blackfly Así que bueno, pues vamos a ponernos íntimos con este paquetito Y a sacarlo de su caja a ver todos los detalles y demás que viene incluido ¡Listo! Y comenzamos a quitarle el plastiquito a nuestros Blackfly Bueno, nuestro DAC Blackfly Y para eso, pues con cuidado de no llevarme también la caja Vamos a utilizar nuestro pequeño cuchillo Y listo, ahí está Ya salió todo el plástico Adiós Y este va a abrir, me parece que de la siguiente forma Así, perfecto Miren nada más Bonito el empaque ¡Cómo no! ¡Wow! Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un producto bien interesante De este lado tenemos nuestro DAC Que es simplemente este pedacito ¡Ay, qué bonito! Sí, es muy pequeñito Pero es bastante lindo Y técnicamente eso es lo que nos va a ayudar a amplificar Todo lo que tenemos de sonido Entonces, ¡ay! Aquí no sale lo demás Déjenme ver si le puedo hacer palanquita Con el cuchillo ¡Pan! Exactamente, con mi cuchillo para el pan Para ver si trae algo acá abajo Sí, trae nuestro manual Y listo Aquí está Blackfly Portable Amplifier Que es un amplificador portátil Y lo interesante va a ser con el cable Por lo que ya hemos estado platicando De este pequeño dispositivo Que bueno Ustedes saben que podemos mejorar La calidad de sonido De nuestros dispositivos Pero lo importante aquí va a ser Ver cuáles son los cables incluidos No nada más nuestro Blackfly Sino las interfaces Porque recuerden que algunos de ellos Solamente se pueden utilizar Ya sea con Android o con iOS Pero aquí tenemos algo diferente Perfecto Ya están aquí las bolsitas organizadas Y perfecto Ya podemos ver ahí lo que viene incluido Tenemos nuestro Blackfly Y tenemos las tres extensiones de cable Porque si ustedes prestan atención al detalle Aquí lo que vamos a ver Es un puerto USB tipo C Y un jack de 3.5 milímetros para audífonos Y bueno pues acá atrás tenemos La información de modelos y demás Y los tres cables son lo más interesante Que vienen incluso tejidos Este también me gusta el material Y tenemos un tipo C a tipo C De este lado tenemos también Tipo C a tipo A Por si lo quieren utilizar con su computadora PC laptop O también o Mac incluso Y de este lado tenemos lo que es Tipo C a Lightning Para utilizarse con dispositivos iOS Como un iPad o un iPhone Y bueno pues este El tipo C También lo pueden utilizar con Mac Y computadoras Ultrabook Que bueno tengan ese estándar Entonces con eso nosotros podemos Mejorar la experiencia de sonido De cualquiera de esos productos Con el Blackfly de Aliencraft Ya con todo eso fuera del camino Platiquemos de las especificaciones técnicas De este pequeño producto Ahora si vamonos a las especificaciones técnicas Y para esto estamos en la página De audiofilia.com Aquí nos podemos venir a la pestaña De ficha técnica De los Blackfly Bueno de este DAC Y bueno que nos encontramos Un DAC AKM AK4377SB Que bueno pues esta es una parte Que se puede comprar digamos Off the shelf Para fabricar tanto audífonos Que ya traen su tarjeta de sonidos Amplificador y demás O también amplificadores Como este mismo este DAC Y bueno pues aquí nos está diciendo Que trae su salida de 3.5 milímetros Estéreo con respuesta de frecuencia De 10 a 40 mil hertz Nada mal Y bueno pues también trae aquí Un pequeño indicador luminoso RGB Que pues ahí es donde Más o menos te avisa Y bueno interesante También audio HD PCM Con frecuencias de muestreo De 344 kilohertz a 32 bits Y audio HD nativo DSD64 y DSD128 Y bueno pues todo esto Está aquí directamente En la página de audiofilia También nos dice que La impedancia máxima de audífonos Es hasta 200 ohms Y obviamente compatibilidad Plug and play Para lo que es Android 9 en adelante iOS Windows 10 Obviamente 11 también Mac OS Y posiblemente Alguna distribución de Linux Lo debe de reconocer Incluye los 3 cables desmontables Como ya hemos platicado Pero bueno Hablemos de este DAC Para entrar un poquito más En detalles Este como les comentaba Es una pieza de Asagi Kasei Estos son micro dispositivos Embedded y demás Que bueno pues aquí está Son 32 bit Como ya habíamos dicho Es de alta calidad Y bueno aquí viene Toda la información Por lo que si a ustedes Les interesa También podemos dejar Este enlace en la descripción Muy interesante Que tenemos una pieza Que se utiliza En diferentes dispositivos Y que aquí Lo único que hace Es respaldar La calidad Con la que tenemos Este producto De Aliencraft Proporcionando Obviamente Una alta calidad De sonido Y pues bajo ruido Entonces la verdad Es un producto Muy completo Que me parece bien Así que ahí lo tienen Blackfly Este DAC Amplificador Para todos aquellos Que están buscando Una calidad superior De sonido Compatible Con casi cualquier dispositivo Además también es interesante Si ustedes los parean Con productos como estos Aliencraft Harker Van a tener Una excelente experiencia De sonido Pero bueno Regresándonos a esto De las cosas más importantes Es que por ejemplo Con los competidores Más cercanos Como FIO Tenemos que el producto Del precio similar En la otra marca Nada más Lo tienes que escoger Para el dispositivo Que quieres Mientras que Blackfly De Aliencraft Trae los adaptadores Para diferentes estándares Que yo creo que Es de los diferenciadores Más importantes De este producto Y que no por eso Se vuelve muchísimo Más estorboso De tamaño De hecho es bastante pequeño Como lo vieron en las imágenes Y es muy portátil Entonces tener Una excelente experiencia De sonido Sin necesidad De que compres un dispositivo Aparte de tu teléfono Es posible Con un DAC De buena calidad Y bueno pues este Para hacer un DAC Digamos de entrada Está súper bueno Y la verdad Les recomiendo Que lo chequen Así que al final Quiero escuchar tus comentarios Por eso está La caja de comentarios Y bueno pues Ya sabes Estás pensando en comprar Un DAC Para tu teléfono No lo habías contemplado No sabías que podías Tener mala calidad De sonido Desde tu teléfono Bueno pues Todas esas incógnitas Se resuelven con este producto Así que también te voy a pedir Que me regales un like Si te gustó este video Un dislike Si te das a los pobrecitos Gatitos bebés Que no tienen la culpa de nada Y que te suscribas al canal Si todavía no lo haces Recuerda que tenemos Redes sociales Donde puedes encontrar Todo Droga Digital Y a mí me encuentras Como arroba Corsa Para Droga Digital Y estamos en el viaje